Bueno, yo armé algunas posibilidades, algunos ejercicios. Van a ver que tienen ocho compases, cada uno, cada ejercicio. Entonces, como simulando lo que podría llegar a ser una introducción. Igual son aplicables en cualquier momento de la chacarera, pero como si fuera, pensándolo como si fuera una introducción. Bueno, voy con el primero, con el ejercicio uno de apoyaturas. Bien. Bueno, entonces, acá lo que vemos es... Yo elegí arrancar las apoyaturas. Bien agudas. Esto que les comentaba. Acá estoy. Este es el do central. Estoy tocando a dos octavas de distancia. Si yo analizo la melodía, la melodía en sí... Es esta, ¿sí? Tengo el acorde de sol. Esa es la melodía sobre los acordes. Siempre es. Los acordes son dominante, tónica, dominante, tónica, dominante, tónica, dominante, tónica, dominante, tónica. Esta estructura de dominante tónica repetida cuatro veces. Y entonces, a esta melodía, elegí armonizarla por terceras. Que suele ser un intervalo, la tercera, el intervalo de tercera y el intervalo de sexta. Ya sea tercera mayor, tercera menor o sexta mayor o menor. Suelen ser los dos intervalos que generalmente usamos para armonizar cualquier tipo de motivo melódico, ¿sí? Entonces, bueno. En este caso elegí terceras. Y la apoyatura entrando en la primer corchea de cada grupo de tres. Después repite lo mismo. El motivo se va para arriba. Y termina con... Más a modo de arpegio. La mano izquierda en este caso lo que está haciendo, bueno. Una subida diatónica de sol hasta do. Y acá tenemos este caso de blanca. Marcando el bajo. Un, dos, tres. Y después tenemos al revés. Lo que podría ser un acorde. Es un intervalo, no es un acorde. Pero también podemos poner un acorde. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y la segunda mitad del ejercicio. También lo mismo. Tenemos el acorde entrando en el tiempo dos y el bajo en el tiempo tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Esto a veces está bueno como alternarlo. A lo mejor si tocamos primero bajo y luego acorde. Y después tocar acorde y bajo. Como para tener una variedad tímbrica y rítmica también. Es algo que suele ser lindo. Bueno, y acá hay un recurso. Vamos. Gracias por ver el video.